Saludamos, Josefina. Gracias por recibirme, por darnos este espacio. Dos planteamientos. Por una parte, usted solicita a la Contraloría una auditoría lipejal y por la otra, está llamando a que se disminuyan los cobros en el registro público de la propiedad. Es correcto. El día de hoy tuvimos una rueda de prensa, presenté en oficialidad de partes del Congreso del Estado unas iniciativas en esos dos temas torales importantes, que si bien suelen ser muy técnicos, poco tocados por algunos diputados porque son no tan mediáticos, creo que son muy profundos de alto impacto en beneficio de la ciudadanía. Uno de ellos, como bien lo comentaban, es esta auditoría que se solicita a la Contraloría del Estado de Jalisco y va en relación a cinco aspectos que son particularmente en temas de los arrendamientos de espacios para vivienda y para, son 15 nada más aproximadamente los que están para comercio y aproximadamente mil que son de vivienda. Pero en este recorrido que hemos venido haciendo con motivo de una iniciativa anterior que también presentó su servidora y que iba en relación a que no se pueda volver a utilizar el dinero de los trabajadores en obligaciones de los gobiernos, estuve haciendo como una especie de consulta en las diferentes dependencias. Ya recorrimos el Congreso del Estado, el Consejo de la Judicatura, el Supremo Tribunal de Justicia, el Ayuntamiento de Guadalajara, ayer estuvimos en la Fiscalía, en métodos anternos de solución de conflictos, etcétera. Y hemos ido recogiendo algunas inquietudes de los trabajadores y muchas me sonaron en este tema, en el tema de los arrendamientos. Esta iniciativa, bueno, principalmente habla de que hay una lista de prelación con relación a esa posibilidad de tener en renta un inmueble del IPJAL, sin embargo no es pública. Entonces hay gente que tiene años esperando estar en ese espacio, es como lo que está pasando con el tema de los trasplantes, ¿no? Y no saben en qué lugar de la lista van, entonces dicen, bueno, ahí se puede prestar a que se está dando de una manera discrecional, a malas interpretaciones y no es una aseveración de mi parte, sino simplemente que creo que pues puede entrar la Contraloría del Estado a revisar ese tema. Otras cosas también es, por ejemplo, los 13 millones que se gastan en mantenimiento de esos espacios, de esas viviendas, al año, solamente en nómina para el mantenimiento, sin contar materiales, sin contar equipos. Es decir, IPJAL tiene vivienda que pone en renta, es dueño de vivienda. Y es vivienda que es un programa para las personas que más lo necesitan de los que cotizan en pensiones del Estado, de los trabajadores del Estado. Lo cierto es que la misma gente me llegó a comentar y también nosotros hicimos ahí un chequeo en el mismo portal del IPJAL, que la gente nos decía que había gente que estaba subarrendando, no se está cumpliendo con el espíritu de ese programa que es particularmente beneficiar a los que más lo necesitan. También otra cuestión que nos llamó mucho la atención es que hay cartera vencida y se decía que hasta un 25%, lo cual no puede ser lógico ni puede existir. ¿Por qué? Porque esa renta se las disminuyen de su nómina. Entonces, ¿por qué? ¿En razón de qué habría cartera vencida? Si se supone que son trabajadores de pensiones del Estado y se les va disminuyendo, no es como que ellos vayan y paguen. Oiga, diputada, pero es que esa historia no es nueva de que le disminuyen, pero el asunto es en dónde van esos recursos. Me acuerdo que la primera administración de Miguel Castro, los recursos iban llegando a IPJAL o... Bueno, el CODE terminó, lo que era el atrasparadero, terminó siendo del CODE porque ya no tenía con qué pagar. Y aquí es un tema de que no hay consecuencias, ¿no? Así es. Es decir, que quienes hacen la retención, ¿no? El patrón, que es el municipio o la dependencia de gobierno o el IPJAL. O el IPJAL, o sea, ¿en dónde quedó la bolita? Pero bueno, y con esta propuesta la Contraloría puede responder muy posiblemente que ellos tienen sus auditorías programadas, que ya le han hecho IPJAL, que si sería una especial específico en alguna área determinada. Sí, de hecho, pues el propio IPJAL tiene quien haga esas especies de auditorías, pero yo creo que también el Estado, no creo, estoy segura, la ley prevé que también el Estado puede entrar en este tipo de temas a través de la Contraloría. Sería específicamente para el tema de arrendamientos, que eso es algo que fue lo que más me dijeron. Bueno, hay muchos temas que nos han tocado, pero eso sí fue muy recurrente y a raíz de eso es que surge esto. Tema muy añejo, igual también que el del registro público de la propiedad y del comercio, pero que se tienen que tocar. Por ejemplo, ahorita están muy activos con el tema de la revocación, no de la revocación, de la separación del pacto fiscal, ya no pegó su consulta, nos gastamos los jaliscienses 29 millones de pesos en eso, pero siguen con eso. De hecho, el gobernador presentó una iniciativa que iba para hacer un nuevo sistema tributario, sistema tributario en el Estado, un nuevo SAT estatal. Y bueno, a raíz de eso dije, bueno, creo que el buen juez por su casa empieza y por qué no mejor checar lo que está mal desde ya bastante tiempo, particularmente en este tema de los pagos. Cómo le retribuye el Estado municipios, por ejemplo, ¿no? Se habla de un maltrato de la Federación al Estado, sin embargo también creo que se ha dado ese maltrato por parte del Estado a los contribuyentes, a los ciudadanos. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, la gente batalla bastante para hacerse de una casita, de un localito, de un terrenito, y paga un impuesto, que es el impuesto sobre transmisiones patrimoniales. Patrimoniales, sí. Paga este impuesto, que ese sí va en relación al valor del inmueble. Ahí estamos todos de acuerdo, porque sí no va a ser lo mismo un terreno de un millón que de dos millones, etc. Pero después a la hora de hacer el registro, que viene siendo un mero trámite, un trámite para tener ordenado, se puede decir, y que no debería de variar, hay variantes. Y está un poco ilógico, porque habla, por ejemplo, de terrenos o algún inmueble que cuesta 100 mil pesos menos que otro, varía de 480 pesos el pago a 5 mil y tantos. Y va de los 189, si no me equivoco, a los 74 mil, poquito más. Entonces, no hay una lógica. Es como si fuéramos al registro civil y te dijeran, ¿dónde nació tu hijo? No, pues el mío nació en el IMSS. No, lo tuyo nació en el Puerta de Hierro. Allá fue el comercial. No, entonces el tuyo va a pagar muchísimo más por el acta de nacimiento. No, es un registro. Y creo que los contribuyentes tenemos derecho y la ciudadanía tiene derecho a pagar menos y que no haya este tipo de situaciones injustas. Cuando ya se pagó en porcentaje al bien, en el impuesto que sí debe de grabar. ¿Cuántos arrendamientos hay? ¿En el IPEJAL? ¿En el IPEJAL? Son aproximadamente mil viviendas y 15, más o menos aproximadamente 15 locales comerciales. Esa parte no la conocía yo, que tuviera IPEJAL vivienda. Y nada más mil para tantos trabajadores al servicio del Estado, pues al final como que resulta hasta, pues medio ilógico o ocioso que tenga estas viviendas en propiedad. Fue como un programa para quienes más lo necesitan. Hay multifamiliares. Las rentas van de los mil, dos mil pesos a los cinco mil. Pero cuando se escucha esto de que hay una cartera vencida, dices, entonces, ¿cómo? Si se los están disminuyendo. Cuando te dicen que no está haciendo el mantenimiento y luego checas el mantenimiento y solamente denominas el mantenimiento, son 13 millones al año de mil multifamiliares, dices, ¿cómo? Cuando la gente dice, es que no avanza la lista, yo tengo muchísimo que me registré, no llego, pero se dice que el vecino ni siquiera trabaja en pensiones del Estado, que se lo están subarrendando, y el trabajador que lo está subarrendando, pues quién sabe dónde vivirá, ¿no? Entonces, no se está cumpliendo con ese espíritu, no se está condenando ahora sí que a priori, sino que lo que queremos es que quede claro. Les decía yo muy ordinariamente, que de repente tengo mis frasecitas simpáticas, les digo, pues lo que está limpio no necesita jabón. No es un tema de condenar, es un tema de esclarecer la máxima publicidad y transparencia que ahorita nos requiere la ciudadanía. Pues, diputado, por lo pronto queda entonces ya el llamado de la Contraloría y por la otra parte la propuesta, que supongo, bueno, será analizada, de disminuir en este otro sentido los cobros del registro público. De poner una sola cifra, como viene siendo en cualquier registro. No es en función del valor de la vivienda. Que no sea en función, porque en función del valor de la vivienda es el impuesto, en este caso es un registro, y como registro es un servicio público, y como servicio implica, pues los gastos del servicio, más no otra tasa en relación al valor de la vivienda. Muy bien. Oiga, diputada, pues qué gusto tenerla aquí, ojalá regrese pronto, después a ver si hay resultados, ojalá y sí, pero como en otros temas que haya consecuencias, ¿no? Ojalá que sí, Josefina, de verdad, y encantada de que me hayan recibido. Yo a mí cuando me inviten, aquí estamos con todo gusto, José Ángel. Un placer. Muchas gracias. Muy amable. De esta manera hacemos una brevísima pausa. Regresamos en dos minutos. Ah, no, nos están informando que vamos a continuar para...